Nosotros estamos atrás correteando sobre el alumbrado público a la importante vía de acceso, Antiguo Camino Arrete y la Puebla de San Martín. Como ya hay conocimiento público, el ededor nos está poniendo una serie de requisitos que lo consideramos absurdo, para iluminar una vía pública, yo no sé por qué no tienen que pedir título de propiedad de cada poblador, como demarcación de cada lote de los centros poblados, entonces no entendemos, pero es ahí cuando un poco preocupado, luego de presentar ya los planes, secciones viales con fines de electrificación a EDELOC, y nos mandan estos requisitos absurdo, ya venimos un poco preocupados a las autoridades municipales, a pedirle ya de una vez que pues aceleren también su intervención para que esto se concrete, la iluminación de este importante camino en cara de la seguridad pública. Ahora, ¿desde cuándo vienen luchando ustedes para que este proyecto se concrete? Ya esto venimos ya cerca casi de dos años, ya atrás, 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 y sin embargo pues no, pues los señores de EDELOL parece que son un poco insensibles, ¿no?, ante la población, y lo único que ponen es objeciones a este pedido, ¿no? Y por eso que estamos aquí en la municipalidad, ¿no?, pero aquí también parece que marchan un poco a paso de tortuga, y por eso nos preocupamos, ya hemos venido hoy día, miércoles, y nos están citando ya para la otra semana, ya vamos a ver pues que en la otra semana ya haya una respuesta positiva, ¿no?, de parte de las autoridades para que intervengan, entenderlo, pues, y entre los integrados o instituciones, una privada y una pública, se entiendan, ¿no?, de beneficio de la población, ¿no? Ahora, ¿es la primera vez que ustedes piden apoyo a la municipalidad? ¿O ya también se ha reiterado esta solicitud? No, ya hemos venido, ya, este, luego de presentar los planes de secciones viales, este es la cuarta vez que venimos, pero el documento pasa de una oficina, o sea, de una gerencia a la otra gerencia, y así está, ¿no?, pero ya nos sentimos un poco preocupados porque, no, aquí están un poco lentos, ¿no?, lo único que le pedimos es que se acelere esta situación, ¿no?, en aras de la seguridad pública, ¿no? ¿A cuántos pueblos va a beneficiar este alumbrado público? Sí, este alumbrado público va a beneficiar a 11 pueblos, ¿no?, a un gran número de pobladores, ¿no?, arriba de 4.000, que nos vamos a sentir, pues, no, con mucha garabía vamos a recibir este, si se concreta el alumbrado público, ¿no? ¿Y para qué va a ser importante, ustedes, contar este alumbrado público? Sí, este alumbrado público es importante, pues, en aras de la seguridad, ¿no?, ya que en estos puntos críticos, ¿no?, como el lado del burdel y los portales de Santa Rosa, pues, muchas veces hay actos delincuenciales, ¿no?, asaltos, robos, ¿no?, hay incluso asesinatos, ¿no?, y casos de violación también se ha presentado, entonces nosotros queremos ya evitar toda esta cosa, ¿no?, con el alumbrado público, ¿no? Ah, bueno, háganle un llamado, pues, ustedes a, 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 tanto a Edenor como a la municipalidad, para que le diga el apoyo. Sí, sí, a Edenor le pedimos, pues, que ya sean, los funcionarios, ¿no?, sean un poco más sensibles, ¿no?, y, y ahí iluminen esta importante, esta importante vía de acceso, ¿no?, el lado del burdel y también el lado de los portales, y, por cierto, ¿no?, el lado de los portales hay un tramito que va a ser iluminado justamente los portales, pero está quedando un gran trecho, que, o sea, que eso no vaya a quedar como una isla, ¿no?, porque los portales, el lado de los portales ya tiene su alumbrado público, el pueblo también ha sido iluminado, pero hay un gran trecho que está quedando pendiente, eso queremos que también se quede.